Voy a mostrar rápidamente cómo saqué mi primer tarjeta de crédito sin tener ingresos en blanco, sin tener absolutamente nada. Me la dieron y bueno, la pude empezar a usar. Resulta que ningún banco me daba tarjeta de crédito porque era chico, porque no tenía ingresos en blanco, porque no tenía nada para demostrar. Entonces, ¿qué pasó? Yo quería mi tarjeta de crédito y empecé a buscar alternativas. Y entre esas alternativas encontré el banco BBVA, que tiene una promoción de referidos. Entonces, si una persona te refiere, si una persona te invita a crearte una cuenta en el banco BBVA, te dan una tarjeta de crédito. Y a mí me la dieron súper fácil. Acá la tengo, esta fue mi primer tarjeta de crédito. No te voy a mostrar los números, obviamente, pero esta es mi primer tarjeta de crédito y la pude sacar de esa forma. Una persona me refirió, me invitó. Una persona que ya era cliente me invitó a crearme una cuenta y así me pude sacar mi primer tarjeta de crédito. Pero no es que tenés que, o sea, yo digo invitar, en realidad se llama referir y es todo online. Se puede hacer, incluso yo te puedo referir a vos, aunque estés en otra provincia y no tengamos contacto físico, pero sí digital. Entonces, si vos me pasás tus datos, yo te puedo referir y podés ser uno de mis referidos y te vas a poder sacar tu tarjeta de crédito. Pero no solo eso, sino que la vas a tener bonificada por dos años. Yo a mi tarjeta de crédito, a esta, la tengo bonificada por dos años. Entonces, tengo todas mis cuentas bonificadas por dos años en el BBVA. Te dan todos los productos que saques bonificados por dos años. Obviamente te dan una tarjeta de crédito, después podés sacar más. Hay otras tarjetas de crédito. Yo tengo esta y me la dieron bonificada por 24 meses, dos años. No tengo que pagar mantenimiento, no tengo que pagar absolutamente nada. Así que, bueno, está bastante bueno. Vamos a las pantallas y te voy a mostrar un poco más en detalle. Como pueden ver acá, el banco BBVA tiene este sistema de referidos, este programa de referidos para atraer nuevos clientes. Entonces, tiene algunos requisitos que vamos a ver ahora. ¿Qué requisitos tiene que cumplir mi referido para poder participar? O sea, si vos querés ser mi referido, vas a tener que cumplir estos requisitos. Tener entre 18 y 75 años de edad, no participan clientes que ya posean productos crediticios en BBVA. O sea, que si ya sos cliente del BBVA, no vas a poder. Es para clientes nuevos, nada más. Después, estará sujeto a evaluación crediticia. Van a hacer una evaluación crediticia de tu situación. Entonces, por ejemplo, a mí me la dieron, pero no tenía absolutamente nada. Una evaluación crediticia es eso. Si tenés ingresos en blanco o no. Bueno, yo no tenía ingresos en blanco, no tenía absolutamente nada. Y me la dieron igual. Así que, bueno, podemos probar igual. Si me pasas tus datos, yo puedo subirlos a la página del BBVA. Y así vamos a saber si te la pueden dar o no. Hay algo malo en todo esto y es que no me dan ningún link desreferido. O sea, yo no te puedo poner un link en la descripción y vos vas y llenas todos tus datos. Sino que yo tengo que llenar todos tus datos. El banco BBVA me va preguntando tu DNI, tus datos, tu nombre, tu edad. Bueno, me pregunta todo sobre vos. Después que yo subo todos tus datos, le doy a referir y ahí me dice si te puedo referir o no. Si no me querés pasar todos tus datos, está perfecto. Lo puedes hacer con otra persona. Otra persona también te puede referir. Yo te lo ofrezco nada más porque lo he hecho con otras personas y también yo tengo un beneficio. A mí me dan 10 mil pesos por cada persona que refiero y lo puede hacer otra persona también. O sea, te puede referir otra persona. Así que lo puedes hacer sin problemas si no me querés pasar tus datos. Pero bueno, si lo querés hacer, yo ya he referido a algunas personas y ha salido todo perfecto. Así que, bueno, lo podemos probar si querés. Lo que tenés que hacer es ir a mi Instagram. O acá también tenés mi grupo de WhatsApp. Acá abajo vas y ahí vas a conseguir mi número de teléfono. El grupo de WhatsApp. Y si no, vas a mi Instagram y me escribís un mensaje, me escribís tarjeta o lo que sea. Y yo te voy a pasar todos los datos que me tenés que pasar para ver si te pueden dar esta tarjeta o no. La verdad es que es una excelente oportunidad para sacar una tarjeta de crédito. Y está bastante bueno, lo podés aprovechar. Acá abajo tenés todos los links para escribirme directamente. Y bueno, nos veremos en el próximo video. Chau, chau.